Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, un abrazo de oso polar para todos. El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, está decidido a sacar al usurpador Nicolás Maduro del poder. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un comunicado este jueves que la presión sobre el régimen del usurpador Nicolás Maduro no cesará. Añadió el mandatario estadounidense que Venezuela es un pueblo fuerte y luchador y que tienen todo su respeto y que siempre luchará por la libertad de Venezuela. Añadió el mandatario, no se desesperen, la hora llegará, sacaremos a Nicolás Maduro del poder muy pronto. Estamos ejerciendo mucha presión sobre su gobierno. Por otra parte, el presidente interino encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hace un llamado a los más de 50 países que lo apoyan para que no paren de ejercer presión sobre el usurpador Nicolás Maduro y todos sus cómplices. Recargó el presidente Juan Guaidó, que vamos bien, vamos muy bien, dijo, seguiremos luchando juntos por la libertad de nuestro pueblo venezolano. Ganaremos esta guerra. Hemos perdido algunas batallas, pero ganaremos la guerra. Echaremos de Venezuela al usurpador. Sigamos luchando, pueblo venezolano. ¡Gracias! No, no megaj